Bienvenidos amigos, todos estábamos extrañados porque Speariman, Jesús Candel, llevaba tanto tiempo alejado de las redes sociales, pensábamos muchísimas cosas. Sabemos que incluso estando de vacaciones, él muchas veces ha sacado vídeos porque es lo que le gusta, no tiene ningún apuro en subir vídeos. Pensábamos quizás que alguna denuncia que ya le hubiera tocado la fibra, pero no, la verdad es que las noticias son terribles. Aquí tenéis su post que escribe en sus redes sociales, desde el refugio de mi hogar y rodeado del calor de mi familia, os escribo estas palabras de agradecimiento a tantísimo que os habéis preocupado por mi estado de salud en los últimos días. Gracias. Y es que por lo visto ha anunciado por sus redes sociales, como decía, que sufre cáncer, que está muy avanzado y que es muy grave. Y él dice que cree en la esperanza mínima que tenga, que él cree en que pueda salvarse y esperemos que todos, entre todos, podamos ayudarlo a que se sienta bien, a animarlo a apoyarlo en las redes sociales, como él siempre ha hecho con nosotros, informándonos de todo lo que acontecía en el mundo con respecto al coronavirus, dándonos consejos muy buenos y muy valiosos y esperemos que, como él dice, existe ese milagro que le haga estar bien y superar este cáncer, que por lo visto, sinceramente, no sabemos cómo, pues ha llegado a tanto, tan ligero y con casi sin tiempo para recuperarse. Así que esperemos que sí, que exista ese milagro, que se pueda recuperar. Deciros para vuestra tranquilidad que ya lleva desde el 4 de agosto con quimioterapia y que no ha sido hasta ahora, que ha cumplido 44 años cuando ha decidido decirlo, para que ya todo el mundo lo sepa. Así que nada, esperemos, esperemos de verdad, desde el corazón, desde el canal, que se recupere pronto y que si existe una mínima esperanza, ese milagro como él dice, que se cumpla. Así que nada, amigo, me gustaría que dejaseis vuestro comentario al bueno y al médico de Jesús Candel. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos. Saludos. Saludos.